Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios los bendiga. Miren, les voy a contar algo de manera personal. Esto que ven acá es un diseño de 3D. Yo soy diseñador gráfico y yo hice un diplomado en 3D, pero el 3D es muy vasto y muy complejo porque requiere varios ciclos. Entonces, yo lo que aprendí fue a modelar, pero es un modelado, digamos, básico en términos... Vamos a ver, si yo comparo dinero colombiano con el de México, el curso me pudo haber costado unos 20 mil pesos para que me dieran el diploma de, bueno, certificación de manejo de software 3D, bueno, dos softwares como tal. Pero el 3D es muy extenso porque no solamente hay que aprender a diseñar los personajes a partir de una malla poligonar, de un cubo, de un elemento muy particular, mínimo, sino que también hay que aprender muchas otras técnicas como, por ejemplo, texturizado, coloreo, mapeado, que sería cómo distribuir, obviamente, las capas de visualización de imagen como tal, aplicar cada pequeño, digamos, montículo o partícula de imagen en una forma tridimensional, iluminación, un proceso que le llamamos render, que es la exportación final. Y, por ejemplo, para entender el 3D y tratar de semejarse a la realidad o hacerlo un tipo más caricaturesco, pero que los entornos se vean un poquito más, como les dijera, agradables, hay que aprender también iluminación. Iluminación es casi como si fuera más, un poquito más extenso que el cine, el cine y la televisión, porque es que nosotros estamos prácticamente plasmando estas, estas que le llamamos sinergias, que le llamamos todos estos efectos visuales que son productos de la iluminación, como, por ejemplo, los resplandores, los reflejos, la absorción sobre la materia de la luz, es el impacto que como impacta de cierta manera la luz, la iluminación en ciertas superficies. Bueno, eso es una rama muy compleja, entonces, como siempre cuesta bastante y yo no estoy sobrado, yo siempre he sido, pues yo soy un chico, pues digamos, en teoría, en pocas palabras, humilde. Humilde que se ha esforzado por conseguir cada cosa en la vida y bueno, ahí vamos. Entonces, yo siento que todavía lo mío no es, no es todavía un complemento súper necesario, porque en diseño gráfico uno aprende los conceptos de diseño y el software y lo que es diseñar en sí. No tiene nada que ver con la animación y con el 3D. Ahora, cuando estudié lo de 3D, yo lo que aprendí fue prácticamente a modelar de manera básica los conceptos generales y entender un poquito en sí cómo funcionan estos organismos, estas, como estas partículas a través de componentes que lo que hace uno es prácticamente generar elementos visuales, ¿no? Entonces, es importante aclarar que no pueda presumir, antes al contrario, antes de sentir que he conseguido mucho, siento que me falta mucho camino, falta que me falta mucho camino porque teníamos que no solamente modelar, sino también hay que aprender a modelar de una manera más avanzada, también hay que aprender a animar un proceso que le llamamos el rigging o el rigging que es prácticamente coger toda la malla poligonar y hacer que se mueva para que los personajes tengan movimiento, se puede hacer a partir de huesos o esqueletos, los bonds o los bipeds, bipedos, entonces es importante incorporarlos para que jalen la malla de manera adecuada y este candy que ven a continuación yo lo tuve que descartar, yo lo voy a publicar en el canal y con esa explicación para que se pongan en mis zapatos un poquito y sepan que si yo tuviera mucho más talento creo que estaría trabajando en Disney y Pixar o en DreamWorks o lo que sea, pero es que el talento es una cosa subjetiva y yo la verdad no lo tengo, me he esforzado porque aparentemente yo pueda cumplir con unos objetivos visuales pero me falta mucho camino, entonces de la manera más humilde yo les cuento que me falta mucho camino, yo para ser un máster o sea mejor dicho estar copado del tema yo creo que yo tendría que estudiar muchas más o sea necesitaría por lo menos unos 50 mil pesos para estar invirtiendo a esas personas cualquiera diría oye ¿y por qué no aprendes por internet? sí sí es algo que yo no dejo de hacer todos los días estoy leyendo todos los días estoy aprendiendo todos los días esto y lo otro todos los días aprende algo eso es lo bonito pero también es muy práctico y genial compartir con otras personas y también es importante cuando uno tenga dudas muy puntuales decirle a los a los docentes oye mira ¿cómo hago yo para que yo pueda hacer que este personaje esto, esto y lo otro? ¿cómo hago yo para que este elemento se fusione de esta manera y sin que los vértices me generen errores etcétera 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 tipo de conceptos de 3D entonces bueno ellos tendrán su punto de inflexión ya a uno le dirán ahí no mira esto y esto y lo otro y a medida lo posible entonces bueno a mí me falta mucho camino también sí genial que yo en algún momento pudiera seguir estudiando eso me encantaría me encantaría que mi canal pudiera ser un poquito más influyente para que yo pudiera o que la gente también pusiera un poquito más de granito de arena pero bueno sé que no va a pasar entonces necesito esforzarme mucho más para que las cosas pasen porque a ustedes les gusta pues el concepto de que todo lo que ven acá es gratis y yo también pues genial que sea de esa manera yo no soy ni embustero ni nada pero ya saben que pues muchas cosas las hago de corazón entonces quiero que sepan que este diseño que hice acá es un diseño de Candy yo ya tengo otros personajes en los que estaba haciendo los capítulos de Candy pero son unos personajes que tienen una malla poligonal muy extensa y entonces siempre siempre toman bastante tiempo no solo moviéndolos sino en el render general y ese no es mi objetivo bueno puede que el render se demore pero también hacer que las cosas interactúen entre sí y que haya un flujo de movimiento adecuado y coordinarlo y hay una técnica muy bonita que se llama el motion capture o motion capture que sería o mock-up que lo utilizan mucho en las películas de ya les había contado no lo utilizan mucho en las películas de 3D que lo que hacen las personas es que se graban pero tienen muchas cámaras simultáneas enfocando a la persona para tratar de representar tridimensionalmente esos movimientos como con una especie de esqueleto y eso se transfiere directamente a a los entornos de los software entonces eso es espectacular porque le ahorra a la gente muchísimo trabajo trabajo de pensar cómo es que fluyen la gravedad sobre los objetos y demás entonces bueno eso por un lado espectacular ahora ustedes dirán pero por qué me cuentas todo eso este mar y aquí en qué te beneficia yo siento que el tiempo perdido los santos lo lloran y yo creo que es importante también tratar de generar esa apreciación y las cosas no desperdiciarlas es como si yo me la pasara todo el día acostada en una cama durmiendo no ustedes dirán espectacular este mar a mí me fascina y yo diría bueno sí pero yo no soy de esos a mí me da desespero estar acostado en una cama todo el día siento que el día se me va tendría yo que estar muy cansado tendría que tener sueños acumulados o tendría que estar sencillamente trasnochado para sentir que merezco estar en una cama de resto no y bueno Dios quiera me dé mucha salud para poder estar siempre de pie haciendo cosas lo que sea pero siempre cosas y mejorando y aprendiendo eso es lo importante entonces cómo realicé esta candy y no es lo que yo necesito porque yo la quería hacer mucho más mucho más como bueno qué palabra utilizaría sí menos menos compleja menos carga poligonal más sutil menos densa mucho más práctica entonces creo que esta a pesar de que lo intente sigue siendo una malla pesada y hacer que se mueva una malla así como está a mí en lo personal se me dificulta un poco hay algo que me da mucha tristeza de los aspectos 3D es que cuando por ejemplo alguna persona quiere contratar a los diseñadores en 3D les pagan muy poquito por hacer unos trabajos muy extensos la verdad la verdad el que tiene dominio de la materia en sí o sea que ha practicado mucho tiempo y que ya domina las cosas es el que coge y hace en dos segundos algo y ya merece su dinero porque bueno es que el conocimiento vale es como un cuento que le voy a contar aquí así de rapidez no me quiero extender mucho pero les cuento si una vez llegó un mecánico allá y el tipo bueno que cuánto me vas a cobrar llegó y el cacharreando esto y lo otro y nada o sea intentando repararlo el muchacho llegó ven a ver muéstrame el carro enciéndelo para ah no esto y lo otro pita ah bueno ven ábreme la cajuela cogió una tuerca una llavecita ta 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 pum pum dos segunditos hizo su labor y el carro empezó a funcionar cuánto te debo me debes cinco mil pesos pero por qué cinco mil pesos mexicanos no cinco mil pesos por qué cinco mil por qué nada es que pero si no has hecho absolutamente nada en dos segundos sí claro que sí pero es que el conocimiento vale yo te cobro por lo que sé no por el tiempo que yo me demore y eso es muy importante hay gente que que con una mano en la cintura está ganando mucho dinero haciendo cosas espectaculares pero no solamente influye el trabajo el tiempo invertido el aprendizaje sino también influye la velocidad con la que se hacen las cosas de una manera más puntual correcta precisa coherente entregan las cosas a tiempo y con unos resultados espectaculares maravillosos me decía una profesora en algún momento eso no se olvida yo le dije profe pero me he esforzado ella me dijo no señor pero así en la vida real a ti lo que esfuerzo los esfuerzos no te van a no te van a funcionar a ti lo que en la vida real te va a funcionar son los resultados ella tenía toda la razón yo hice lo posible por pasar la materia pero pero esa materia estaba un poquito compleja pero ella tenía mucha razón creo que a veces tiene uno muchas cargas muchas materias y demás y uno no tiene tiempo tampoco para para prepararse en una sola y yo no soy yo no soy persona de estarme enfocando en una sola rama porque cualquiera diría no mira enfócate una perfecciónala y eso es lo que te va a hacer mejor y yo digo que sí está muy bien pero a mí me gusta enfocarme en otras en muchas otras ramas porque yo me sofoco me sofoco en lo mismo entonces eso no es para mí lo ideal y bueno ya no no les voy a molestar más con las historias para que aparezca en la candy que se está moviendo acá la voy a eliminar y voy a empezar otra mucho más mucho más sutil me gustaría que fueran muñequitos con la cabeza grande y el cuerpo pequeñito a ver a ver que como caricaturesco puede hacer para que yo pueda moverlos de una manera más fácil a ver que me resulte el trabajo un poquito más más práctico para llevarlo a cabo vamos a ver si lo que tengo como propuesta me funciona listo ya pues por lo pronto si ustedes me apoyan una mano arriba comentario bonito les agradezco de todo corazón se cuidan que tengan un día espectacular y yo sé que me demora un poco haciendo la historia en la que estamos haciendo de Candy Candy pero también me da un poquito de tiempo porque espero retomar mis energías para hacer las cosas de la mejor manera y eso que yo estoy muy bien en este momento pero no esperemos un poquitín para que yo esté un poquito más fuerte más enérgico y cada historia sea una experiencia religiosa ha ha